Aquello que posea una energía positiva, que nos brinde felicidad, eso es herenciar. Dos, aprende a relajarte cuando surjan inconvenientes en tu vida. Mira, debemos saber que no vivimos en un mundo perfecto y que la tranquilidad no solo puede ser alcanzada cuando estamos de vacaciones y sin presión, sino que debe ser una meta a ser alcanzada justamente en el momento en que sufrimos la presión y cuando las cosas no saben conforme a lo que hemos planificado. En ese momento debemos relajarnos.